La conductora Yolanda Andrade y fíjese que reveló cómo inspira a otras mujeres a rehabilitarse después de que ella misma salió de ese terrible pozo que parecía no tener fondo. Yo vengo de un viaje del alcoholismo y de las drogas y punto y aparte mi experiencia humana de ir a los centros de rehabilitación a contar mi historia y que esa historia motivara y funcionara a que esta gente que vive en la adicción seguir adelante y también entender que hay personas como yo que pueden, si yo pude, tú puedes, es lo que les digo. Por supuesto, porque querer es poder. Tienes una enorme fuerza de voluntad para salir del alcohol, para salir de las adicciones. Por cierto, el día de hoy a las 5 de la tarde en YouTube estrenamos una, inauguramos una entrevista con Carmen Campuzano. Con Carmen. ¿Dónde? Híjole. Te habla también de la tabla de adicciones. No, no sabes lo fuerte que fue para ella es todo este mundo de las drogas, ¿eh? Y sabes que lo bonito. Perdón, Nitor, regresando a Yolanda, algo bien, bien importante que no se nos olvide cuando haces este tipo de problemas tan lamentables de adicciones, los amigos que tienes a tu alrededor. Es bien, bien importante la gente que te rodea y a ella le ayudó mucho, por ejemplo, Monserrat, que la tuvo a su lado en ese momento y una, bueno, ¿qué les digo?, actitud admirable de Yolanda de que la ves en este momento, maravillosa, un maravilloso ser humano. Y que no se lo dejó, quedó en ella, sino que lo fueron a llevar el mensaje a otras personas que lo necesitan. Que eso es lo bonito y creo que es como la misión de las personas que viven por este infierno, compartirlo para decirle a la gente que hay ilusión y que hay esperanza. Es más, les vamos a poner un pequeño adelanto de lo que en YouTube, en Gustavo Adolfo Infante, el canal de YouTube lo van a encontrar hoy a las 5 de la tarde, un pequeño adelanto de Carmen Campuzano. ¿Qué sentiste cuando empezaste a meter Perico? Fíjate que la primera vez me puse como nerviosa, porque pues era algo extraño. Pero me gustó esa sensación, sí, de estar más alerta y todo. Sí, 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 no me gusta estar a mí al de targada. ¿Cuánto tiempo? Porque una cosa va con la otra, la coca con el alcohol, el alcohol con la coca. Muy poco tiempo. Van de la mano, ¿no? Yo era, sí, pero yo era más de una sola cosa, así casi no mezclaba. O sea, tú te metías Perico o te chupabas. Sí. Y las dos te hicieron daño. Las dos casi te matan. Sí, porque yo sustituí substancias, o sea, una por otra. Inconscientemente, hoy te lo digo, pues con todo el conocimiento que tengo, ¿no? Pero suplí una cosa por otra con el tiempo. Entonces, cuando yo dejé de consumir coca, un día me puse... Yo juzgaba a la gente que bebía sola. Hoy a las cinco de la tarde terminamos este programa a través del canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante. Tuvimos esta conversación con la señora Carmen Campuzano, que seguro estoy, les va a encantar. Y hablando también de este infierno, de este oscuro pasado que es el alcohol y las drogas. Así es, y qué valiente, qué valientes mujeres, tanto Yolanda como ella. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.